¡Vamos! 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 ¡Somos de Juliaca! Para todos los corazones De nuestra linda nación Quisiera que tú sepas Es la verdad, que estoy enamorada de tu amor Tan solo que me digas de una vez, si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de, porque tanto daño me hago yo Si no para alejarme yo de, porque tanto daño me hago yo No confíes en palabras bonitas Porque pueden ser peor Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia hay que matarán Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta ilusión hay que serán Esto será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Y esto será difícil de olvidar Porque ya he sufrido por amor Hay días en los que siento tu amor Pero a la vez siento tu ausencia Dime la verdad Dime la verdad Si aún me amas Pero ya no me ha sufrir por ti Estudio Mario Andrade A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre Amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre 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 Ese pasito por la derecha, ese pasito por la izquierda Ese pasito por la derecha, va adelante, para atrás Así con ganas, así como Rosa pasa ¡Échale ya! Y ahora, vamos, Baby, Pilatos, Juliana, Ariana, y Rocío, y Gomae ¡Epa! ¡Epa! Y ese pasito, siéntelo, siéntelo Y ese pasito, siéntelo, siéntelo Y ese pasito, siéntelo, siéntelo ¡Rompe esos taquitos como quieras! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Tu cervecita!